¿Qué pasa con Drago? No, gracias a Dios no pasó nada, no hay ningún herido ni en el camión, ni había ningún peatón en el momento, igual por lo que refiere al camionero venía muy despacito, venía muy despacito, pero bueno, fallarle la parte mecánica del vehículo, no pudo frenar y tuvo que subirse la brecha. ¿Lo venía impactando contra el mismo semáforo? Exactamente, lo venía impactando, él dice para evitar un problema mayor, ya que te repito, venía otro camión por la otra arteria y bueno, si lo hubiese chocado hubiese sido peor. ¿Una persona de qué edad aproximadamente? Aproximadamente tendría unos 50 años más o menos, lo que sí cabe destacar que va a quedar cortado el semáforo, no va a haber semáforo hasta mañana en la esquina de Drago en 1810 y bueno, tal vez va a afectar también lo que es el umbrado público. Pero igual ya la división de semáforización tomó cartas en el asunto y bueno, para mañana va a quedar solucionado. ¿Pudo haber sido una tragedia pensando en otros vehículos o incluso peatones? Sí, sí, incluso son las 17 horas, justo ahora que salen los chicos de la escuela, pero bueno, te repito, gracias a Dios no pasó nada, no hubo ningún daño ni ninguna herida.